¡Un conejo! ¡Es un conejo! Cariño, no lo toques. ¿Cómo se te ocurre traer esto a casa? ¡Es mi conejo! ¡Y yo quiero coger a mi conejo! Ya lo cogerás después. Venga, mañana. Quiero a eso fuera de aquí mañana. Y si tú te vas con él, mejor. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!